Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Afterbirth. En esta ocasión vamos a jugar con, por ejemplo, triple interrogación, sí, en modo difícil, con una partida de desarrollo normal para ver si conseguimos hacer los desbloqueos que tiene pendientes. Semi aleatoria 1CLJVRN6 y hemos comenzado en la versión alternativa del sótano, es decir, el sótano ardiendo en este caso, de las disponibles que hay. Aquí tenemos el primer tesoro que nos viene bastante bien. Aumento de rango, cuidado con lo que hacemos ahora mismo. Vamos a hacer esto... Uy... Normalmente cuesta empujarlo, pero esa vez ha salido un poco disparado. Pues aumento de rango, así como velocidad de movimiento, y nos hace más pequeñitos, lo cual me gusta bastante en general. Así que, bienvenido es. No es algo que te dé poder de forma directa, pero sí que te ayuda a esquivar un poquito mejor. Y puede compensar posibles pérdidas de rangos, o de rango en este caso, de algunos proyectiles concretos. De momento, no nos hacía falta, pero también es bienvenido, eso sí. Entonces, con esto podemos seguir buscando cosas que aprovechar. Eso tiene que ser la muy secreta, quizá. Sí, sí que lo es. Ostras, pues además, hemos conseguido una carta del Joker. Con lo cual, un comienzo bastante interesante, cuanto menos. Porque podremos comenzar visitando... ...a señor Satán, seguramente. Espero que no sea Grampus, aunque si fuera Grampus y me suelta la cabeza, tampoco me voy a quejar, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que miraremos qué nos da el jefe. Y dependiendo de lo que nos quede, pues iremos... Bueno, tenemos que ir sí o sí, porque justo en este piso no puede salir esa habitación de forma normal. Así que es una de las pocas oportunidades que tenemos de acceder a la misma de forma cómoda. Y por lo tanto, deberíamos aprovecharla. Lo que sí que tengo que hacer es esperar, precisamente, pues si pudiéramos conseguir más vida especial. Pues si nos ofrece negocio Satán, poder permitirnoslos. Soy consciente de que a cambio no podremos ir a Megasatán probablemente, pero... ...como el objetivo principal es el otro azul... ...y es lo que tiene un límite más claro... ...pues yo creo que es buena idea, sí. Rescindir quizá de eso y a cambio avanzar más rápido hacia el otro lado. Bombas por llaves me fastidia bastante, y más teniendo en cuenta que tenemos llave maestra... ...porque las bombas me venían mucho mejor. Para el cofre y posible habitación secreta. Pero bueno, así ha ocurrido, tampoco es especialmente grave. A cambio aquí tenemos otra llave más para la colección, y con esto vamos al tajo. Y es más, en lugar del cofre yo creo que voy a... ...abrir el contenido de la piedra con tesoro y espero que tenga algo rico. Si son un par de corazones de alma mejor quizá, por posible negocio por Satán, pues sí. O con Satán. Pero si es aumento de daño, pues tampoco me voy a quejar ni mucho menos. Y de lo demás, pues ya veremos. De momento por aquí, hacemos así. Y son efectivamente dos corazones de alma. Y por aquí aumento de vida, es decir, un corazón de alma más, en este caso de este personaje. Y aumento de suerte. Vale, y con ello pues me temo que la cosa se va a quedar así. Solo que vamos a ir a Satán Zete. Y sí que se trata de él. Pero no nos ofrece negocios. Lo cual me apena un poco porque hubiera sido un comienzo muy bueno. A cambio tenemos algo que nos sirve, eso está claro, pero... Pero hubiera sido más bonito comenzar consiguiendo algún objeto. Ok, pues... Más vida todavía. No es lo que deseaba, pero desde luego con este personaje comenzar así de bien en cuanto a vida te da cierta confianza. Así que, ok. Nos iremos entonces al siguiente piso. Curioso cuanto menos. En este caso, de nuevo se trata... Sí. Del sótano ardiendo, que de por sí ya tiene un filtro con el cual se ve peor. Ya este que añadirle, que tenemos ahora el de maldición de oscuridad. Lo cual lo hace aún más incómodo. Pero bueno. Tendremos cuidado y ya está. Eso sí, es probable que alguna cosilla no la vea. Simplemente por ese motivo. Especialmente las piedras con tesoro pueden pasar bastante desapercibidas. Máquina de donar sangre, hombre, me fastidia mucho. Voy a encontrarla así porque... Es improbable que le pueda sacar demasiado partido. Si bien vamos muy bien de vida, y sí que podría interesarme... Cuidadito, eso es. Perder vida especial a cambio de conseguir algunas monedas si es que lo que ofrecen en la tienda merece la pena. O si es que encontramos más vida por ahí, que podría ser. Y que por lo tanto tenga ese extra... Que se quedaría aquí cuando nos vayamos al siguiente piso. Pero bueno, siempre podemos conseguir algún escudo temporal, alguna carta o lo que sea. Y con eso ya hacerlo mucho mejor. De momento sigamos limpiando. Que aún no hemos encontrado siquiera el tesoro en este piso. Y que es lo que ahora mismo buscamos. Y después pues veremos si aparece en este caso Saddam. O qué ocurre exactamente tras vencer al jefe. Y si así fuera, pues a ver si hacemos algún negocio interesante. Y si no, pues que Krampus me dé su cabeza. Aunque el enfrentamiento contra Krampus con lo que tenemos actualmente sí que sería un poquito incómodo. Pero bueno. Supongo que antes o después le venceríamos. Aunque solo sea por cabezonería y poco a poco. De momento más bombas me vienen bien. Las monedas también. Aunque no son suficientes. Pero no está mal. Por supuesto la opción de romper la máquina con bombas también está ahí. Eso está claro. Solo que en este caso concreto pues me apena un poco más. Siendo de donar sangre. Pero ya lo veremos por ahora. Vayamos al norte. Uy va. Si os digo la verdad no he visto lo que era hasta que no lo he atacado ya directamente. Y sí, era un grano creo. ¿Era un grano? Creo que era un grano de tipo campeón. Pero no estoy seguro. O era un gusano de los oscuros. No estoy seguro, no. La verdad es que no tengo ni idea. La cuestión. Bombo por aquí. Vale, esto nos viene perfecto. Y sí, lo que he conseguido también viene muy bien. Os lo he dicho, pero viene muy bien. Al disparar iremos sacando moscas kamikaze. Así que nos viene genial. Mejor todavía si consigo más velocidad de disparo, por ejemplo. O algún proyectil especial, pero de base mola mucho. Vale, he eliminado el campeón medio oculto. Que en este caso gracias a los filtros sí que estaba bastante bien oculto. Y sí que me gustaría por supuesto acceder al contenido de ese cofre. Y tenemos los medios suficientes. Está planteándome si debería utilizar la carta... Perdón, la carta no la... Pastilla que hemos encontrado de bombas por llaves. Pero supongo que me interesa más tener llaves adicionales. Por lo menos por ahora. Vale, esto sin duda lo quiero, sí. Genial. Genial. Porque así ya nos quitamos la cagadita. Que siempre da pereza andar limpiando las cagadas, poniéndolas y demás. Es beneficioso y te puede salir muy bien, pero... Pero así de primeras... Da pereza, eso está claro. Y... Vamos a abrir, vamos a abrir. Vale, pues... No es quizá lo que tenía en mente, pero... Voy a gastar la bomba así. Vale, no nos dan nada, pero sí que está la habitación secreta. Y aún así el contenido pues tampoco es para tirar cohetes. Y la opción sería pues eso, donar vida especial y a cambio comprar alguna de estas cosas. Pero no, no creo que merezca la pena. Así que vayámonos. Y nos encontramos con Larry Jr., que debería ser un enfrentamiento bastante sencillo. Al margen de que me pueda llevar algún golpecito si me descuido, por lo demás debería ser muy fácil. Y después veremos lo que ocurre, que es la parte más importante ahora mismo. Pero la cosa va realmente bien. En cuanto a tiempo no tanto. La verdad es que no, pero por lo demás sí. Vale, pues sí que ha salido por aquí el señor. Y con ello... Ah, está Gran Busch. Digo A porque, hombre, me interesa como he dicho antes, pero ahora que hemos encontrado esta cabecita un poquito menos. Me sigue interesando, pero ya no va a ser un cambio tan radical. Salga lo que salga. Pero bueno, mira, ha salido algo pasivo, así que... En este caso ni siquiera nos afecta en ese sentido porque no tenemos que tomar decisión. Nos quedamos con las dos cosas. Cabecita y carbón. Con ello bajamos al siguiente piso. Y sí, de tiempo como decía no vamos especialmente bien, pero lo demás, desde luego que sí. Me lo puedo permitir, sí. Abrir por aquí en cuanto a tiempo que voy a invertir en luchar. Y desde luego en este caso ha merecido la pena, sí. Bastante dinerito, recuperamos la llave y demás. Así que estoy satisfecho con la decisión tomada. Y eso nos queda una oleada más. Y se trata de estos cabullos, cuidado con fuego cruzado entre unos y otros, pero por lo demás, zanjado. Vale, no me sueltan nada adicional, pero estoy satisfecho con lo que hemos obtenido ya. Así que no voy a pedir más, tampoco soy codicioso. Y con ello debería limpiar las cagadas. No, de momento no. Aquí tenemos el siguiente tesoro. No me mola mucho, pero bueno. La verdad es que de los efectos de bomba quizá me parece el más flojo en general. Porque aun cuando le sacas partido, no es para tirar cohetes. Hay un par de situaciones muy muy concretas en las cuales dices, ostras, pues igual sí que sale bien la cosa. Pero generalmente yo diría que no. Básicamente cuando pones una bomba, si matas a enemigos en el proceso, con la explosión de la misma, salen arañas kamikaze que pasan a ser tus aliadas. La cuestión es que yo en un principio cuando vi el objeto pensé que iba a ser que siempre que pones la bomba, siempre salen algunas arañas añadidas, digamos. Tras explotar, al margen de que pilles a alguien o no. Si fuera así, sí que merece mucho más la pena. Pero siendo que tienes que matar gente en el proceso, además de que en muchos casos cuesta un poquito pillar a los enemigos, que no siempre. Obviamente muchas veces es fácil pillarles, dependiendo de la situación. Pero digamos que en situaciones normales puede costar un poco. Pero es que al margen de eso, cuando salen las arañas, si hay bastantes enemigos y estás intentando pillar a bastantes, en cuanto salen simulan casi siempre, yo creo, contra los enemigos cercanos. Así que acabas no sacándole mucho partido. Cuando lo más interesante sería poder acumular aso que sea para jefes o situaciones así. Entonces está bien, no es un efecto malo. Pero de los disponibles que te pueden aparecer, como digo, para mi opinión personal, de los más flojitos, porque muchos de los otros tienen un potencial mucho más elevado. Obviamente también el proceso te da 5 bombas, como ocurre con el resto de efectos similares. Yo creo que funcionará especialmente bien en sinergias, es decir, de por sí, solo teniendo esto, pues no. Pero si tienes, por ejemplo, bombas con explosiones más grandes o con efecto de... No sé si, por ejemplo, si tienes efecto de veneno y la explosión envenena al enemigo y luego él muere por veneno, si contará como que ha muerto con la bomba o no. Supongo que no. Pero si así fuera, por ejemplo, sí que estaría mucho mejor. Porque digamos que plantas esas arañas para cuando se muera, mediante el efecto de veneno. Y eso sí que sería más interesante. Pero bueno, al margen de esto, lo que me quería, digamos, a lo que quería llegar es que con otros efectos de bomba que sean especialmente destructivos, como mayor tamaño de explosión o las bombas de Bomberman, por ejemplo, pues entonces sí que pasa a ser más práctico. Es que aún así sigue siendo tirando a flojo. En mi opinión debería ser eso, que la bomba va a explotar, saca arañas y ya está. Y en ese caso pues tendría usos bastante más prácticos. Sí, vamos a duplicar directamente por no andar dando vueltas con ello. Y esto es lo que estaba buscando yo. Así que abramos y... Sí, sí que quiero esto en concreto, aumento de daño. Así como más enemigos del tipo campeón. Bombardeamos por aquí y sacamos un par de monedas más. Y con ello, aumento de suerte con esa monedita, que no era lo que iba a decir, sino que la habitación secreta podría estar en un par de posiciones. Y tenemos bombas como para buscar, pero quizá no demasiado tiempo para derrochar. Vale, más dinerito. No llegamos como para comprar la biblia, aunque tampoco la quiero de base. Ahí podría estar, pero no es especialmente sospechoso ese lugar. En cambio, los más sospechosos que eran los de los lados, así como este de aquí arriba, no pueden contenerla, por los diferentes fosos y esos elementos. Aquí sí que podría estar. Vale, y efectivamente ahí se encuentra. Y vamos a matar a este señor y después pulsamos los botones. De modo que si no sale nada útil, pues nos piramos y ya está. Si nos dejan, claro, que ahora que lo veo, han salido los enemigos de la forma apropiada. Pero bueno, ya han muerto todos, así que acabo con ellos. Me apena que cuando salen enemigos al pulsar un botón, si acabas con ellos no te den ninguna ventaja adicional o ningún beneficio. Algún objeto, simplemente en plan una moneda o algún recurso básico, pero estaría bien. Ya que por lo menos has tenido ese riesgo adicional y has querido vencerles, pues que te premien ligeramente, aunque no sea gran cosa. Pero no, realmente no es así en estos casos y merece la pena pirarte y ya está. De momento, maldición del ciego me fastidia bastante, porque si me sale el gato muerto, vamos, sería lo peor que me puede ocurrir. Así que voy a tener mucho cuidado con lo que recojo y dónde lo recojo. Porque con este personaje, encontrarte el gato muerto y no saber qué es lo que estás recogiendo, puede ser, vamos, como digo, como para jugarte la partida de forma directa. Ya que te quedas con un solo corazón de vida especial, perdón. Precisamente por eso, porque no tiene vida normal como tal. Voy a hacer así. Y ahora vamos a hacer, yo creo que así. Vale, y a su vez voy a hacer nada, así. Y así. Correcto. Y ahora podemos poner por aquí un par de monedas. Por si no sale algún corazón de alma para compensar o alguna cosa mejor como una laja que no tengo ninguna. Y si no, pues nada, reviento el tema y ya está. Ahora, pues así se va a quedar la cosa. Reventamos y reventamos. Esa laja no la quiero porque para este personaje no me sirve de nada, ya que no tiene vida normal precisamente, como decíamos. Así que ahí se puede quedar. No ha sido muy beneficioso, pero bueno, lo hemos intentado. Si tuviéramos mucho más tiempo sí que podríamos haber seguido un poquito probando. Pero en este caso tenemos que continuar. Aquí no me puede salir el gato muerto. Esto no me mola mucho, eh. No me mola mucho, la verdad es que no. No, porque precisamente en habitaciones grandes y demás es un poco caótico. A cambio supongo que funcionará bastante bien con lo de las moscas, porque como estamos disparando continuamente, pues deberíamos sacarlas con frecuencia. Pero vamos, es algo a tener en cuenta continuamente y que se te puede pasar un poquito y no apuntes correctamente. Con otros tipos de proyectiles sí que me gusta más, pero con el básico no mucho. Pero bueno, es lo que tenemos y así lo haremos. De momento no podemos acceder al contenido de ese cofre. Tengo curiosidad igualmente, me gustaría poner una bomba solo para ver lo que es. Aunque luego igual no puedo recogerlo, muy probablemente no podré. Pero sí que me interesa, sí. Igualmente sí, llega por aquí, eso es. Nuestro punto de mira, pues apuntaremos. Y acabaremos con los enemigos. La tienda podría estar en, básicamente, muchas posiciones de este piso. La verdad es que lo de que te da libertad de apuntar en cualquier dirección, que normalmente no podrías disparar de forma directa en diagonal con este tipo de proyectil, pues obviamente es útil. Pero el problema es ese que en muchos casos las habitaciones son bastante amplias. Y tienes que estar más pendiente de dónde está tu punto de vista o tu punto de mira que de otra cosa. Y luego también está ese problema, sí. Que no para de disparar nunca. Entonces tendríamos que hacer así y movernos en la misma dirección si queremos evitar que eso ocurra. Entonces, ¿compro algo sin saber lo que es? No, no voy a hacerlo. A pesar de que tengo bastante dinero y el potencial de que salga algo decente está ahí. Solo por curiosidad, venga. Vale, y luego a veces puede ocurrir eso, pero no es lo que tenía en mente igualmente. Pero bueno, sí, hemos recogido un par de cosas aunque sea. Que tampoco viene mal. Pero me gustaría poder volar si es posible. De momento acabemos con ellos. Que vamos un poquito ajustados de tiempo. Para ir a el útero azul deberíamos tener suficiente más que de sobra, pero bueno. Ostras, pues en este caso Brimstone. Esto es otra cosa. El problema es que ahora... Ah no, simplemente lo tenemos de forma normal. Vale, pues sí, ahí me la he jugado un poco. Porque eso podría haber sido perfectamente el gato muerto. Círculo de protección, ok. Entonces, menos mal que no lo ha sido. A cambio también estábamos en un punto un poco tranquilo. En el cual podría haber ido después a buscar vida por ahí, pero... Pero sí, el riesgo estaba disponible. Igualmente, muy bueno que no se haya salido el Brimstone un tanto inesperado. Y contrarresta desde luego lo que teníamos hace un momento. Pero no me apena lo más mínimo. Así que pasemos al siguiente piso. Y en este caso ahora sí que podemos avanzar bastante más rápido hasta el punto de que esto lo voy a abrir. Aunque viendo el contenido no es que sea para tirar cohetes, pero... Como no tardaremos mucho en limpiar de todos modos... A nada que fuera algo básico, salimos ganando. Eso es. Y con ello utilizamos y continuamos. Vale, cuidado aquí. Así mismo. Técnicamente el botón cuenta como si fuera un objeto que les impide ir hacia ti en esa dirección. Pero si te ven moverte desde otro ángulo sí que pueden ir a por ti, sí. Entonces la gracia está en moverte ligeramente... Poniendo el botón de por medio, sabiendo que tienes que rozarlo y moverte de nuevo para que no te pillen. Porque una vez está pulsado sí que pueden atacarte correctamente y sí que te ven que estás ahí. Pero si lo haces de esa forma pues es bastante seguro. Por lo menos en ese tipo de habitación. Sí que hay otras variantes que tienen más riesgo, pero en ese tipo no está tan mal. Vamos a volver un momento atrás ya que tengo bombas y voy a hacer lo siguiente. ¿En serio? Bueno, uno por lo menos, pero la verdad es que con frecuencia deberían salir bastantes más. Vamos a acabar rápido con uno de los enemigos. Y ahora con el resto. Vamos a poner bomba aquí a ver si hay varios por uno. Y sí, hay dos por uno, pero en este caso más bien uno por uno porque técnicamente no hemos sacado nada de los cráneos. Y descuento me viene bien, pero habrá que ver si le sacamos partido o no. Es decir, si vamos a encontrar tienda normal o qué. A partir de ahora. De momento, desde luego, bienvenido es. Ya hemos visto que además en Aftermath se pueden conseguir dos y hacer 100% de descuento. Es decir, gratis. Y es una sinergia, por llamarla de alguna forma, muy, muy, muy poderosa. Diría que vamos, que es ya directamente partida ganada. En cierto modo. Hombre, viene bien en el proceso que tengas... Como es lógico, re-stock. Porque sin él tampoco vas a poder comprar tanto, pero... Pero consiguiendo re-stock y esos dos descuentos, como digo... Puedes pasarte perfectamente la partida sin hacer prácticamente casi nada. Son la base de comprar objetos hasta que seas casi inmortal. Bombita por aquí. Vale, un par de corazones. De momento voy a recoger uno, el otro lo dejamos para luego. Vale. También me parece bien, lo que pasa es que ya es demasiado. Y aún no hemos encontrado lo más importante en este piso. Debería tener tiempo de sobra. Así que vayamos a buscar. Vale, pues... Viene bien, viene bien. Sí, yo creo que sí. Esto desde luego sí. Lo que estoy pensando es en la vela roja, si la quiero o no. Casi que prefiero la cabecita. Porque voy a ir acumulando bastantes veces. Realmente es una decisión complicada porque... Ambas opciones son realmente buenas. Tanto la cabeza como la vela. Para este caso concreto me refiero. Si no tuviera brimstone, optaría por la vela generalmente. Pero teniéndolo, como quiere decir que en la mayoría de casos voy a matar a los enemigos antes de que ellos puedan hacer nada. O prácticamente casi nada. Pues las moscas se suelen ir acumulando. Y esto quiere decir que cuando llegamos a un jefe o lo que sea. Generalmente tenemos un montón acumuladas y podemos borrarla del mapa. Súper fácil. Esto no sé lo que va a ocurrir. Y desde luego me fastidia que no me haya salido antes. Porque me hubiera molado comenzar con ello. En teoría debería hacer mucho daño. Pero no debería haber explosiones. Pero como en Aftermath se supone que sí que han potenciado las energías. Pues igual ocurre algo especial. Pero visualmente por lo menos de momento no. Y técnicamente por lo menos con los elementos del escenario no estamos reventando nada. Así que no lo sé. Supongo que eso. En teoría deberíamos hacer más daño. Pero por otro lado, en cuanto a la barrita, no nos indican eso. Igual si lo hacemos al revés ocurre algo diferente. Puede ser. De momento probemos cuando encontremos enemigos. Vale, sí. Lo que hemos hecho por ejemplo es tomar el efecto de veneno. Así de base. Y no, no quiero esa gaja porque no me hace ninguna diferencia prácticamente. Así que que se quede ahí. Me parece bien haber recuperado las llaves. Lo malo es que tenemos maldición del laberinto. Y en cuanto a daño, pues ya vemos si el Princeton hace bastante. Así que cuesta un poquito diferenciar si con ello lo he aumentado o no. Pero desde luego para quejarse no es. Así que así está bien. Vamos a abrir esto, aunque va a ser un dado por eliminación. Número 3. Esta pastilla igual es. Cago en. Bueno, ya teníamos este efecto igualmente en este piso. Así que nada. Y vamos a hacer así. Ok. La cuestión, el número 3. Lo que va a hacer es cambiar los objetos que hay en el piso. En cuanto a consumibles tirados por ahí. Por otras cosas, básicamente el efecto del dado de 20 pero va a todo el piso. Esto quiere decir que si yo consigo acumular algunas monedicas y después lo cambio. Pues sería especialmente beneficioso. El problema es que al menos que encontremos arcade por ahí. Va a ser complicado acumular bastantes. Más sea de golpes que yo reciba y eso. Así que eso me fastidia un poquito. Vamos a abrir aquí rápido. Bueno, no es gran cosa pero algo es algo. Y sin duda son más objetos acumulados. Llaves necesito acumular también si es posible. Y más porque algunas de las cosas que pueden salir son cofres dorados. Así que la llave voy a recoger, sí. Y esta llave la recogemos también. Vale. Entonces eso. Estaría bien producir ese efecto. Y si he visto que hemos dejado otra llave ahí. Esto nada. Pero es un objeto más. Para la suma de los cambios. La pila también cuenta. Así y así. Eso es. Y con esto pues deberíamos ir hacia el jefe. Más o menos con cierto movimiento digamos. Vamos, ¿no? No tarda demasiado pero. A su vez yo creo que podemos recoger. Lo demás que encontremos. Incluso revisar la tienda puede ser buena idea. Y justo están aquí. Lo que parecen ser las dos habitaciones que busco. Así que. Esto me fastidia un poquito más. Porque está bien pero no lo quiero. Uh, cuidado. Cuidadito. Vale. Y con ello por aquí. Pues tenemos a la amiga. Y me suelta esto. Cawin. 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 En lugar de sueltarme las monedas. La cuestión es que esto no incluye objetos. Este tipo de cambio. Por lo menos que yo recuerde no. Entonces en ese sentido pues. No vamos a poder sacar el tanto partido. Como me gustaría. Pero bueno. Alguna cosa podríamos sacar. Mira eso por ejemplo. Ahí está bien. Y llave. Esta la voy a recoger. Sí como he dicho antes. Eso es. Y yo creo que ya está. Tampoco vamos a dedicarle mucho más tiempo. Que luego en cualquier momento se puede torcer la cosa. Y que en el útero tardemos en limpiarlo. Ya que me han traído aquí. Termino de limpiar. Pero poco más. Y eso no. Así que tal cual. Pisamos y a ver que ocurre. Y nos piramos. De momento. Vale. Esto lo recogemos. Que tampoco pinta nada aquí. Viendo así podemos hacer un resumen ya visual. De donde hay cosas y. Que es lo que hay exactamente. Así que. Es un buen método. La parte negativa es esa. Que también van a salir cofres dorados. Que no debería ser negativo. Pero en este caso. Teniendo en cuenta. Que tenemos llaves limitadas. Y la necesitamos para el útero azul. Sí que puede ser un poco molesto. Cago. Y las bombas se han ido justo. A los pinchos. Y por aquí. Tenemos además de cofre. Llaves. Vale. Genial. Que nos lo mostraban ahí. Esto sí que lo quiero. Pero supongo que funcionará con. Con el brimstone incluido. De modo que deberíamos ir soltando moneditas. Al matar a los enemigos. O golpearles con el brimstone. Lo cual. Especialmente útil. Eso podría. Interesarme con la cabeza. Porque. Sería que. Sobrescribe su efecto. Con teletransporte. Le hace movimiento. Amnesia. Y básicamente. Pues con ello. Podríamos llegar a hacer. Algunos trapicheos por ahí. Pero. Prefiero quedarme con la cabeza por ahora. O con su efecto. Vamos. Vámonos allá. Ahí tienes un poquito de cariño. Las moscas no han querido molarse. Tampoco me ha acercado suficiente supongo. Pero. No tengo ningún problema. Zanjamos. Pasamos por aquí. Biblia eh. Aquí mismo. Pues nada. La recogemos. La dejamos. Te pongo una bombita. Preparadita. Y te damos caña de la buena. Y de nuevo. Y de hecho con el cubo incluso. Recogemos nuestra llave. Y con esto ya nos podemos pirar. Vale. Pues la cosa va bien así. De tiempo podríamos ir mejor. Pero también mucho peor. Y la parte positiva es que podríamos hacer un 2x1 en cuanto a desbloqueos. Sin demasiada complicación. Así que lo veremos. Pero por ahora. A nada que en estos pisos lleguemos relativamente rápido a los jefes. No debería haber problema. El único problema es que tenemos de nuevo maldición del laberinto. Que nos puede andar molestando bastante. Pero si no se pone excesivamente pesado el sistema. Pues deberíamos llegar más o menos rápido. Mira aquí lo tenemos de hecho. No esperaba que tan rápido. Pensaba que iban a quedar más habitaciones en base al mapa. Pero parece que hemos atinado bien. Ok. Y para ti. Pues simplemente hacemos así. Y zanjado. Rango me resulta inútil ahora mismo. Porque tenemos infinito. Y por aquí. Vida que no puedo recoger. Así que nos piramos. Ok. Pues la cosa así va muy bien. Vale. Iba a decir. Que tono más curioso nos ha salido en este lugar. Y es porque se está combinando. El anillo que tenemos protector. Con oscuridad. Y algún filtro adicional probablemente. Vale. Y me tomo a la pastilla pensando que sería una que no conocía. Pero es la que ya conocíamos. Solo que es la de la maldición. Por eso tenía las interrogaciones. Eso se tiene un poquito de mala leche. Pero a la vez tiene bastante sentido. Que ya que es un hombre. Pues no sepas que se trata de eso. A menos que hayas prestado atención a su apariencia. O que tengas el doctorado y sepas por eliminación que va a serlo sí o sí. Uy. Ha movido ya. Eso es. Y con esto seguiremos hacia el norte. Mismamente. No tengo que ser el camino correcto. Pero bueno. Como tampoco sabemos hacia dónde ir. Pues lo seguiremos y ya está. Hermitaño. Sería un teletransporte aleatorio en este piso. No va a haber tienda. Que ahora mismo no me sirve. Pero quizá en futuros pisos sí. Ya lo veremos. Y sí. Hemos llegado al jefe de nuevo. Bastante bien más o menos. Con tiempo de sobra incluso. Así que. Al tajo. Rapidito. Acabamos con los ojos y. Le pegamos una buena descarga. Vamos. Sabía que me iba a pillar el capullo. Bueno. Tengo escudo. Así que mala suerte. Después de recibir el golpe. No tenemos problema. Ok. Pues con esto pasamos por aquí. Y allá que nos vamos. Con tiempo. Más que te sobra. Mira que yo he estado un poquito preocupado. Pero bueno. Con el previsto ya sabemos que. Generalmente vas a tardar poco. En limpiar las habitaciones y eso. Así que. No hay mucho problema. Vale. Pues. Sí. Sí que quiero estas cosas. El problema es que no tengo. Redstock. Que hubiera sido lo bonito. Vamos a hacer una cosa de todas formas. Que es. Abrir primero todo. Pero no creo que me pueda salir por aquí. De todas formas. Bueno. Entonces. Si tengo que elegir. Yo creo que lo lógico es. Este efecto. No sé cómo funcionará. Con el Brainstorm. Supongo que es todo sumar. ¿No? Pero no sé si se notará mucho. Tampoco este compañero no me convence demasiado. Así que. Optaré por ello. Y aquí debería optar por esto. Simplemente por el hecho de que. Si funciona correctamente. El tema de sacar monedas. Joder. Pues deberíamos. Soltar algunas ocasiones. Al atacar a los enemigos. Y esto sí que lo quiero. Para volar. Y el cerebro pues no. Y esto sí que lo queremos. Y esto también. Y esta pastilla. Simplemente cambia de apariencia. Y el Boomerang. Pues no está mal. Pero. No me interesa demasiado. Ok. Yo a ver si vamos bien. Podemos ir al Tajo. Esto no molesta de todas formas. Así que vamos a recogerlo. Y lo último que nos falta por mirar. Pidra con tesoro. No veo por aquí. Y por aquí. Hay varias con apariencia correspondiente. Pero sin la X. Así que. Nada. Vamos allá. Vamos a combate. A ver qué tal se da con lo que tenemos actualmente. Por el tema de que resiste bastante. En esta fase sí. Se le hace bastante daño de todas formas. Pero. Veremos en la otra. Eso es. Mola que ahora con el carbón. En esta versión del juego. Sí que afecta a proyectiles que llegan lejos. Pero que son continuos. Como sería. El caso de este en concreto. Porque si os fijáis. El Brainstorm al. Avanzar digamos más allá en la pantalla. Se hace un poquito más ancho. Casi forma de embudo. Y de hecho es como debería ser. Y mola que sea así. Por ese mismo motivo. Me interesa quizá más estar un poquito más alejado. Pero bueno. Ya sabemos que estos. Jefes nuevos resisten mucho daño. Así que. No hacemos tampoco aquí como para tirar cohetes. Pero bueno. Realmente está bien. Con paciencia. No habrá mucho problema. Incluso supongo que si nos vamos a perder a muerte. Siempre tenemos la opción de. Pirarnos con la carta que tenemos disponible. Una pena que no haya encontrado. Una de. El caos. Que hubiera sido. Mucho más llamativo. Vamos. No te pongas inmune Capoyín. Quiero acabar contigo. Acabamos con todos así. En plan rapidito. Una pena de que no tenga ningún elemento que. Al matar enemigos precisamente. Los convierta en esbirros. Porque para este jefe eso viene bien. Y como son impactos individuales. Al igual que las moscas y demás. Pues le cuesta un poquito más. Supongo que resistirlo. Y yo creo que es bastante efectivo. Y yo creo que es bastante efectivo. En el sentido de que. Supongo que calcula. Lo que resiste. En base al daño hecho. De modo que si haces mucho daño. En un solo golpe. Voy a suponer. Y no sé si es correcto. Pero. Es la sensación que me da. Que. Resiste un porcentaje mayor. Mientras que si haces poco daño. Resistirá menos. Porque si no. No tiene sentido que lo hayan hecho así. Y ahora que me ha golpeado. Pues se activa el efecto del cronómetro. Así que. Se vuelve más fácil el jefe. Aunque también. Hay más cosas que pueden salir mal. Aunque no quieras. En el sentido de que. Los proyectiles que de otro modo. Van a una velocidad concreta. Y por lo tanto es fácil que puedas esquivarlos más o menos. No fácil. Pero. Sabes cómo se van a comportar. Pues en este caso. En este caso se pueden sumar entre sí. De modo que sueles tener menos espacio para esquivarlos. Quedan menos huecos libres en ese sentido. Por ejemplo. Pues esto. Normalmente no se juntaría. Un tipo de proyectiles con los otros. Porque los primeros se hubieran acabado antes. Pero bueno. Zanjado. Y con esto tenemos un desbloqueo de. Objeto por supuesto. Y no queremos nada de esto. Nada más. No. No. En principio no. Podríamos comprar la bomba lo único. Pero nada. Vayámonos a sí mismo. Para nuestro objetivo. Que es para arriba. A la catedral. Que aquí es donde voy a utilizar yo creo. La carta. Lo único. Mira. La maldición esta me molesta un poco. Pero bueno. Probaremos y ya está. Igual ahora estoy justo a la habitación de al lado. Y no lo sabemos a menos que miremos. Pero. Tampoco hay mucho que perder. Venga va. Aunque perdamos al salir. Un corazoncito. Visión. Mira. Me fastidia mucho. Y más porque en el siguiente piso no me va a servir. Y efectivamente es exactamente lo que ha ocurrido creo. Que hemos ido a la habitación de al lado. Lo he dicho por decir. Pero exactamente creo que es lo que ha ocurrido. Solo que yo he ido hacia la derecha pensando que igual estaba hacia la izquierda. Y estábamos en el lado opuesto. Pero. Lo que ha ocurrido ha sido exactamente eso. Lo cual. Es un poquito molesto porque. No ha sido tan bonito como podría haber sido que nos lleven al jefe pero. Era de prever que no iba. A justo encajarlo así. Aunque a veces ocurre que te lleva bastante cerca. Nunca se sabe. De momento problema no vamos a tener para limpiar habitaciones. Y encima por ahí tenemos más vida por si la cosa se torciera. Y aquí más todavía. Incluso podemos sacar así. Si queremos. Vida normal. Velocidad de disparo. Bienvenido es. Y zanjado. Y esto es. Velocidad de movimiento. Y me quedo con esta combinación de objetos. Ok. Entonces con ello tenemos que elegir otro camino. Por ejemplo hacia el norte. A ver si este nos lleva a nuestro destino. Hacia el jefe. Pero no. Me da que no. Es otro camino erróneo. La parte positiva es que por lo menos sabemos que por aquí tampoco es. Así que por eliminación tiene que ser hacia el sur. Sí o sí. Luego puede que el camino se divida de nuevo. Pero por ahora. Mucho lugar error no hay. Y con el daño que hacemos. Destrozamos sin ningún problema. Vamos a elegir hacia el sur. Te voy a dar monedita. Sí. ¿Por qué no? A ver que me sueltas. No creo que me interese en nada. Creo que me puedes soltar. Pero por rogar no perdemos nada. Que además vamos bien de tiempo. Bastante rapidito. Así que tampoco se va a hacer mucho más lento. Venga niño. Dale. Recompensa final. No seas tampoco cabullo. Vale. Pues mira. Esto sí que me interesa justo. Esto sí que me interesa. Cuidadito. Eso es. A ver si nos suelta algo rico. A medida que vayamos limpiando habitaciones. Por ahora. Acabo así. Y así. Con el señor monstruo 2. En forma de mini jefe. Y seguimos utilizando la cabeza. Siempre que podamos. Vale. No es nuestro camino a seguir. Con la bebida que estamos dejando por ahí. Podríamos sacrificarnos para sacar cosas. Con el nuevo sistema de sacrificio que hay. En esta versión. Como no eh. Lo voy a recogérselo por. Que no de la caca. Básicamente. Pero. Pero no nos hace falta. No. Su presencia para nada. Vale. Nada por aquí. Nada importante por lo menos. Y esta era. No. No era la que. No estaba la maldición correspondiente. Sino que en este caso. De verdad. No lo habíamos encontrado previamente. Recógelo tú. Que a veces se me pase. Y lo recojo yo accidentalmente. Al no tener el dinero a tope. Digo. Voy a recogerlo yo. Pero no. Tengo que dejártelo a ti. Aquí tienes un montoncito. A ver si sacas algo rico. Amigo mío. No. Y no. Vale. Pues nada. Me quedo con lo que tenía. Y seguimos. A pesar de que como digo. No nos va a servir de nada. Porque tenemos la llave. Y es nuestro objetivo secundario. En cuanto lleguemos. Se abre la puerta. Así que poco tendremos que hacer. Pero bueno. Igual utilizamos la runa. Y resulta que está cerquita. La habitación secreta. Y nos interesa. Quien sabe. Mira. Podríamos recoger esta alha. Y con ello provocar. Que al romper rocas. Sairan. Mónedas. Y que nuestro compañero recoja un montón. Y todo eso. Pero nada. No nos hace falta. Si estuviéramos necesitados. Sí. Sería una opción muy buena. Y muy recomendable. Pero como vamos muy bien de recursos en general. Pues no hace falta. Ahora sí que voy a meter por aquí morro un poquito. Eso es. Y con ello. Seguir dando caña. Y justo estaba pensando. Sí. Que si recibía daño durante el combate. Podríamos ir a por los corazones. Pero bueno. Quiero pensar que. No hará falta justo recoger uno más. Así que. Avancemos. Entonces. Con esto. No tenemos maldición. Se abre la puertita. No sé por qué el cofre se va para allí. El capullo. En plan. Yo también. Yo también. Y con esto. Joder. Ando que. Ando que acierto. Está aquí al lado. No creo que cambie mucho la cosa. Pero. Vale. Justo me han tocado cosas que tampoco cambian mucho. Esto en concreto sí. Porque lo que va a hacer es que saque arañas al. Disparar. Con lo cual. Sumado a lo de las moscas. Tenemos ambos efectos de ese tipo. Y aparte nos convertimos en la madre. Esto. Disparo penetrante. Ya de por sí lo es. El brimstone. Así que no. Movimiento más rápido. Sí. Eso sí que lo aprovechamos. Y esto supongo que no funcionará. De forma diferente. No. De hecho no funciona siquiera. No sale el rayito correspondiente. Pero básicamente haría que disparemos. En la dirección. De ese rayo. Tractor. Y por último tenemos esto que. No me hace gran cosa. Pero me lo voy a llevar para. Mega satán. Entonces como decía antes. Ya que está aquí cerca. Vamos a mirar lo que es. Vale. Entonces. Por mucho que haya coincidido. Que era así como ya he dicho yo. En este caso. Desde luego no es nada llamativo. No. Y tú me vas a dar algo. Medio corazón de vida normal. Ok. Pues. Vayamos a zanjar el tema. ¿No? Vamos para allá. Señor mega satán. Quería probar que pasaba si soltaba el rayaco. Nada más entrar. Pero parece que nada. Sabía que nada especial iba a ocurrir. Pero quería comprobar si. Satán estaba ahí oculto. Digamos. Aunque pareciera que no. Pero no. Aparece cuando visualmente aparece. En algunos juegos ocurre. Que digamos que el punto de contacto. Lo que sería el punto de. De golpe. El hitbox. Ya existe antes de que exista la entidad. O en este caso el personaje. Visualmente. Eso quiere decir que al entrar. Y lanzarle un rayaco. Si hubiéramos visto que se pone la cosa roja por ahí. Por ejemplo. Un poco. Lo que sea. Pues sabríamos que. Mega satán ya está ahí. Aunque no le viéramos. Pero. En este caso no ha reaccionado de ninguna forma. Así que no se sabe. No es que tampoco fuera importante. Pero supongo que. Como curiosidad. Si que mola ese tipo de cosas. O para gente que igual. Quiere matar cuando antes al jefe. Pues. Se podría aprovechar en esos casos. Vale. Todo en orden. Estoy pensando que voy a utilizar la luvia. Porque. Mucho no va a hacer. Pero. Simplemente la he recogido. Por variar un poquito. Básicamente. Es pedo más terremoto. Entonces. Vamos a hacer canones. A ver más bien. Ah. Te lo has comido Satán. Te lo has comido. Te lo has comido entérico. A qué olía. Cuéntame. A qué olía. A ver si adivinas lo que he comido. Qué desagradable este personaje. Qué desagradable. Qué mala educación. Vale. Aquí sale ya. La que podríamos decir. Última fase. Prácticamente. Y que deberíamos zanjar en 0,2. Exactamente. Tal que así. Y. Así. Y ya debería estar listo para sentencia. Exactamente. Zanjado. Zanjado. Y con ello partida completada correctamente Y como hemos completado ambos objetivos pendientes Pues por un lado hemos desbloqueado inicialmente un objeto Aquí estamos Cuando hemos vencido a The Hash en el útero azul Y por otro lado hemos desbloqueado dos cosas Una por vencer a Mega Satan Perdón, iba a decir Super Satan No, Mega Satan Super Satan tiene como más gancho Super Satan Pero no, es Mega Satan Por vencerle hemos desbloqueado uno de los bebés del modo cooperativo simplemente Y por completar todo con el personaje Pues otro adicional Así que un personaje más con el cual tenemos ya todo completado La verdad es que es una partida bastante tranquila podríamos decir Hemos comenzado bastante bien Por lo menos en cuanto a vida Y ha continuado así hasta el final Realmente otra cosa no Pero vida teníamos a montones Y luego ya por supuesto cuando hemos conseguido En este caso el Brimstone Pues obviamente Nos ha dado mucho más poder de golpe No hemos visto ninguna sinergia interesante Entre YPK más Brimstone Lo cual me ha penado mucho Porque sí que esperaba algún efecto curioso Más allá de aplicar ese efecto de veneno Y probablemente que hacíamos más daño Aunque no estoy tan seguro de eso Pero yo creo que sí que igual un poco más de daño sí que hacíamos Pero más allá de eso me ha penado no ver Alguna sinergia posible Lo cierto es que pensándolo fríamente No se me ocurre nada que pudiera ocurrir Que fuera realmente positivo Porque que explotaran los enemigos a contacto con el Brimstone Sería un auténtico caos Supongo que sí que lo haría una situación de peligro Pero poder a la vez Entonces sería interesante Pero desde luego yo creo que en muchos casos No recogería simplemente para que no te exploten en la cara Muchos enemigos Pero curioso sería Tampoco sé si hará alguna sinergia al revés Si recoges primero el Ipecaki Y después el Brimstone El Brimstone, perdón Podría ser sí Que igual por ejemplo acá el proyectil explotar Haga algún rayo No lo creo Pero sí que eso tiene más sentido por lo menos Y sí que lo veo ocurriendo En base a otras sinergias similares Pero bueno Al margen de eso como digo Lo hemos encontrado además de sorpresa Simplemente porque estaba En ese piso la maldición del ciego Y ha sido una sorpresa muy grata Y con ello hemos completado todo Que no contaba con ello para nada Pensaba que íbamos a tener que negociar quizá con Satán Para ir un poquito más rápido Hacia el útero azul Que era al fin y al cabo la prioridad número uno Pero al final lo hemos completado todo Así que especialmente satisfecho Poco más Espero que os haya gustado este nuevo episodio Y si queréis si os apetece Nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo Con lo cual Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!